Un rockstar te cuenta todos los detalles de la fecha y hora de estreno del capítulo 5 del anime Danmachi temporada 5, recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Belle Cranel, el único seguidor de la diosa estia, se adentra en la mazmorra con la idea de convertirse en un gran héroe e impresionar a la chica de sus sueños. Horario es una ciudad gigantesca que alberga un inmenso laberinto subterráneo conocido como la mazmorra. El episodio de la quinta temporada de Danmachi se estrenará el jueves 31 de octubre de 2024 en Chunchirol y de acuerdo a tu país se estrenará en el siguiente horario. En España se estrenará a las 16 y 30 horas, en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile se estrenará a las 12 y 30 horas, en Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela. Paraguay y Cuba se estrenará a las 11 y 30 horas, en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú se estrenará a las 10 y 30 horas, en El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y finalmente México se estrenará a las 9 y 30 horas. Pero Rockstar deja tu opinión en los comentarios y qué expectativas tienes para este capítulo, dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para ver más contenido. Recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch UnRockstar Resume, cabe aclarar que es contenido totalmente diferente al que se ve por aquí es más temas de celebridades y datos curiosos. Hasta pronto.